Creo que fue la... A ver... A ver... No me digas que me dieron las... Las calidades. Siempre cuando salen las Calidades es cuando se pete el stream Y les apuesto que ya salieron las calidades A ver... Típicas calidades... Que feo, no? Se pete horrible A ver... Algo me dice que salieron las Calidades... O no? A ver... De repente salieron las calidades Porque siempre cuando me sale el Twitch Me activa las calidades, se pete el stream Y vuelve a salir Creo yo... A ver... Vamos a esperar si salieron O no salieron... Dame a Echo... No? Está todo bien? Solito se petó el mismo Twitch, se petó No, creo que solito se... No sé que miércoles habrá pasado Quería que sea un streaming corrido Pero bueno... Va a salir... Bloody Roar 1 y 2... Parte 1 y parte 2 Saludos al Andrés Trujillo... No sé que pasó de verdad... Parte del internet... O de Twitch, no? Los servidores de Twitch que se cuelgan... Muy bien, sigamos... Pero que feo se petó, no? Esta máquina... Yo quería que fuera un streaming de corrido... Pero bueno... No importa... Habrá parte 1 y parte 2... Aquí te causa... ¿Cómo estás? Espero que estés bien... ¿Quién eres? Rhino0797... Su macho sale tras blancas... Ok, ahora sí ya... Disculpen, pero se reinició solito... Un momento... La miércoles... Mira cuánto combo me meten... Típicas petadas... Ok... Toma... Pucha, me vas a meter todo especial... Ok... Ahora me toca a mí... Toma... Lo malo que este juego... El 3 y el 4... No hay para Play 3... No hay... En la Store no está... Hala miércoles... Cómo pelean... Hala, mira esa patada... Pum... Va a estar en dos partes... Así que... Apóyanlo cuando... Lo resuba a YouTube... Por favor... Me apoyan bastante en YouTube... Hala miércoles... Eso sí me dolió... Mira cómo... Oh qué bacán se ven... Bueno... Yo lo veo bacán en mi tele... Estoy usando la capturadora de... El Gato... Lo estoy transmitiendo en... 360... 480... Por ahí... No puedo hacerlo... Más calidad... Puedo sí... Pero mi computadora... No es muy buena... Y se petaría... Porque la capturadora... El Gato... Para transmitir en HD... Te pide mucha... Te pide una buena... Un buen procesador... Por eso solamente lo puedo transmitir... En 360... En 480... Máximo... Máximo... Pero los gameplays... Que grabo... Si pueden ser en HD... Es diferente de hacer un gameplay... Que un streaming... A parte el internet... No ayuda mucho... Máximo... Gracias científico... En este canal encontrarás... Todo lo que son juegos retro... Y... La mayoría de juegos de Playstation 3... Osea... Juego retro... Nintendo... Super Nintendo... Game Boy... Nintendo DS... Play 1... Play 2... Y Playstation 3... Hasta ahí nomás... Llego yo... Ven... Da mierda... Eso se me dolió... Otro día haremos el especial de Tekken... Tekken 1, 2, 3, 4 y 5... Científico... Gracias científico... Por el apoyo... Se acaba de suscribir a tu canal... De Yu... Puff... Ala... Como lo manda a volar... Perfect... A ver... Perfect... Eso... Perfect... Perfect... Por favor... No pongas links... Encima me escribes en... En hebreo todavía... Salud a la Emiliana... Empezas a Miguel en Phantom... Donde venden CDs... Regalaron... Polos de Mario Maker... Oye... Bien... Correo... Yo lo había desbloqueado a él... Ahora que me acuerdo... Esta es mi otra memoria... Si... 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 El maestro... De Bakurion... Correo... De Iron Maul... Mira el colifito como se desliza, robótico Toma, payasazo, vamos a darle por su carroña Que rico como lo pesca ahí en el aire Ah, Perú, claro, pecado, si soy de Perú, soy peruano Amo mi país, amo mi cultura, amo a mi gente, amo a todas las personas Es un macho, que diferencia de haberlo jugado, oh lo viste con esa patada Locaso, está en el pantallón acá La verdad nunca imaginé poder streamear desde mi tele acá grandota y tener la captura del gato Son cosas que poco a poco hemos ido mejorando Gracias a la gente que ha apoyado siempre Si no fuera por ustedes, nada de esto hubiera sido posible Y también a la gente que siempre ha apoyado También a Pajeraso Deluxe Activa, que me ayudó bastante Desde que inicié todo esto Y también gracias al Al Capón por darme la oportunidad de pertenecer acá Donde están todas las ratillizas, no mentira No, si, gracias a ellos Y a toda la gente también Uy, que rico, toma, 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 toma Mira esa patada voladora Ahí, pum Pum Fui Fui Miércoles, eso me dolió Si estás aburrido del LOL Estás aburrido del SMITE Estás aburrido del ARK Estás aburrido de... De StarCraft De Mierda of Duty Y muchas cosas más Este es el canal indicado para ti Si te gustan los juegos de terror Como Resident, Silent Hill Rule of Rose Club Tower Demento Hunting Ground Este es el canal indicado para ti Uy, eso es súper especial Le quedan 5 segundos de hacer superpoderes Ya te cagaste, no te puedes transformar en bestia Si te gustan los juegos de pelea Mario Bros Este es el canal indicado para ti Está pelea Muy bien, sigamos Muy bien, Alice de Rabbid Te voy a agarrar todo el Rabbid ahorita Te fregaste Pucha, qué vacancia de esta fase Estaba descargándome el Street Fighter Plus Alpha Es uno de los Street Fighter que más me gustan de la Playstation 1 Voy a terminarlo de descargar Si no que lo había puesto en pausa para que no fallara a la hora de hacer el streaming Aparte estaba programado, ahorita está que se sube un video del... ¿Cómo se llama? El God of War de mañana Y por eso estaba petando el stream también Ya lo pausé, ya mañana lo... Uy, me mato Ya mañana lo sigo subiendo Espérate ¿Qué dice? En Phantom hay juegos nuevos de Playstation 3 a 49 lucas Y vienen con 10 dólares de Playstation Plus Sería bacán ir un día a investigar Mira que rico Así quedate, dame toda la espalda ahorita Conejita preciosa Uy, se transformó Ya te fregaste King of Fighters Soy malo para jugar Street King of Fighters King of Fighters Pero el que más me ha gustado para mí es el 95 Siempre me ha gustado jugar ese No sé por qué Me gusta más que los demás Me gusta más que el 98 Me gusta... El 95 me gusta a mí más Es mi opinión Y es mi gusto Espero que lo respetes De repente a ti te gusta el 98 O las otras versiones que hay Pero a mí más me gusta el 95 Espérate Ok, sigamos Ven para acá conejita Uy, me esquivó Ok, me toca a mí Ok, me toca a mí Uy, te salvaste con la última combinación Ay, ay, ay Espérate Uy, te salvaste con la última combinación Stan, the insect Stan, the insect Stan Buzushima era un científico Pero el huevón se inyectó el mismo poder de los saoantropos Y se transformó en el camaleón Por si no sabían la historia de Buzushima Eso lo explican en el 2 Cuando juegas el modo... Hay un modo extra Donde te explica las historias de cada una Uy, a su que lo caza su ataque de Stan, the insect Para mí que él debe ser un escarabajo Hércules, ¿no? O Goliat Su tipo de insecto, que es él Eso que va acá en zapata Ven para acá, nene Toma Vamos a darle por su correña, te peces eso Take this Tiene buenas técnicas, me gusta como pelea de verdad Hala, mira como se dobla Había un amigo que sabía hacer las 4 o 5 llaves de Stan Algo así como el de... El de Jax Que te hace... No, el de King En Tekken Que te hace las 4 o 5 llaves Algo así parecido Tiene ese poder Stan de insect Hala, mira como le rompe la columna Que abusivo Ok, compara, ya te fregaste Uy Ahí me vuelve a agarrar Suéltame, no seas malo Soy bonito Toma Ok Otra vez O que fue a ser rayo la máquina Pum Toma Pum En toda la cara Le reventé el hocico ahora ve, YOU WIN! Soul Calibur, Soul Calibur es buenazo ese juego tengo que conseguirmelo, si o si me lo tengo que conseguir, es un juegazo me has hecho acordar, el Skull, hay uno que es este, Caus of Legion también es bueno Xion, o Xion, no elección, porque con Z es Xion elección este Wonsu animal, no se que animal es, pero si da miedo, miren, creo que es de una mantis religiosa o algo referente a una mantis, o no se que, pero es un insecto que da miedo toma, payasazo da a mi, Horkules su macho con tu piquita toca a mi tú haces especial, yo también hago especial bien, lo maté en el segundo cero, mira y todavía lo relleno ye 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 hua ah, el de las casas de Nintendo, yo también me acuerdo cuando iba a por mi barrio alquilaba, no, por media hora cincuenta céntimos o una china como le decimos acá, y media hora y un sol, un nuevo sol era una hora ese es cuando era Super Nintendo y Play 1 cuando era Play 2 los pendejos los pendejos esos costaba un sol cincuenta la hora y y tres soles la la hora, no se transformó, espérate pete no era ochenta la media hora y un sol cincuenta la hora en Play 2 antes costaba así y luego salió del Play 3 y tenía más que alquilar también costaba dos soles, tres soles creo la hora antes me acuerdo que jugaba en Arenales yo me iba a Arenales a alquilar ahí lo que era Play 3 al de miércoles a miércoles